A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les ha hablado con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 19 de junio del año 2024. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Y complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más, es un gusto tenerlos con nosotros en estos informes técnicos diarios y vamos a comenzar hoy con el índice MSCI Cold Cap, que mantiene como resistencia los 1.420 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 1.350 puntos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que continúa elaborando velas y podoyi, su soporte para este periodo se mantiene en los 34.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 36.500 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como zona de soporte niveles de 27.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 28.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de BHI, que conserva su resistencia técnica ubicada en los 290 pesos, y un soporte cercano a los 270 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Proseguimos con la acción de Celsia, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su soporte más cercano permanece en los 4.000 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes, y una resistencia cercana a los 4.300 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que estaría elaborando velas tipo Doji, su soporte técnico se mantiene en los 8.100 pesos, y una zona de resistencia que quedaría ubicada en los 8.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, con una resistencia cercana a los 12.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 días, y se conserva como soporte los 11.700 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria, que conserva el soporte cercano a los 13.900 pesos, este nivel técnico también está ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. Índice de Fuerza Relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. La acción de Ecopetrol, con una resistencia cercana a niveles de 2.450 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y se conserva como soporte los 2.350 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el Índice de Fuerza Relativa, ya comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una zona de soporte que estaría ubicada en los 2.400 pesos, este nivel técnico también está ajustado a su línea de tendencia, y una resistencia que permanece en los 2.650 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Por su parte, la acción de Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su soporte estaría ubicado en los 2.200 pesos, y una zona de resistencia que permanece en los 2.300 pesos, ajustada a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Bolívar, que estaría elaborando velas tipo Doji, y algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa. Su zona de soporte permanece en los 60.000 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 64.000 pesos. Ante soporte técnico, ahora sería su nivel de resistencia más cercano. Para este periodo diario, continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia cercana a los 17.000 pesos, y una zona de soporte técnico ubicada a los 16.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su zona de soporte cercana a los 34.000 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y una resistencia ubicada a los 36.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, donde en nuestro informe técnico anterior destacábamos la presencia de una vela tipo peonza, ajustaba su primer soporte técnico y demarcaba en los 17.300 pesos. En cuanto a su resistencia para ese marco de tiempo, se mantiene en los 18.800 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Mineros, que no presenta cambios en sus niveles técnicos, su resistencia se mantiene ubicada en los 3.380 pesos, y un soporte cercano a los 3.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 60.000 pesos, y un soporte cercano a los 49.000 pesos, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Indicadores técnicos como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustados a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. La acción de PEI, elaborando velas y podoyi, y mantiene como soporte los 76.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia ubicada en los 84.800 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, elaborando velas y podoyi, y conserva como soporte técnico diario los 420 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece en los 480 pesos. Recuerden que ese nivel técnico también está ajustado a su promedio móvil de 200 días. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. En su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de soporte que permanece en los 33.000 pesos, y una zona de resistencia demarcada en los 35.400 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa siendo un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su nivel de soporte técnico estaría ubicado en los 12.800 pesos, ajustado a su promedio móvil de 200 días, y una resistencia ubicada en los 14.400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 19.700 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y se establece una resistencia técnica ubicada en los 21.000 pesos. Ante el nivel de soporte, ahora sería su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con un soporte para este periodo ubicado en los 11.500 pesos, y una resistencia que se mantiene en los 12.500 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Azura, con una resistencia ubicada en los 25.700 pesos, y un soporte ubicado en niveles de 23.500 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, continúa con un movimiento alcista. Seguimos avanzando en nuestro informe técnico diario con la acción de Promigaz, que conserva su soporte ubicado en los 6.800 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 7.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa se mantiene buscando niveles de sobreventa en este periodo. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo con la acción de Terpel, donde el índice de fuerza relativa se mantiene buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 8.500 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería su zona de soporte técnico, y una resistencia cercana a niveles de 9.800 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.